En este video les voy a hablar, estoy hablando sobre la categoría en preparación y la subcategoría de comunicación sobre Skype. Muchos de ustedes ya conocen Skype, yo les voy a decir como yo lo utilizo y lo bueno que me ha salido hasta ahora todo este sistema. Para los que más o menos tienen idea de que es Skype, yo llevo utilizando mucho Skype y hace como solamente 3, 4 días atrás me vengo a enterar de que Skype, los dueños de Skype en estos momentos son Ebay. Ebay compró Skype a sus dueños originales y este sistema ahora mismo tiene muchísimo pero muchísimo éxito. Ellos están en estos momentos, tienen una base de datos de millones y millones y millones de personas y ellos lo que hacen es no solamente ofrecen el servicio de chat, sino que también ofrecen un servicio de telefonía a través del internet y los precios son bien pero bien económicos. Para darles un ejemplo, yo compré 20 dólares en crédito a través del sistema de ellos y esos 20 dólares en crédito me duraron unos, diría yo, me han durado más de un año. Yo he hecho llamadas a Inglaterra y estas llamadas me salen a uno de mis alumnos y en estos momentos uno de mis socios y esta persona está en Inglaterra y cuando yo llamo allá la llamada me sale en 5, 10, no sé, 10 centavos o 11 centavos. Una cosa bien económica si vamos a compararlo con lo que saldría una llamada en teléfono normal o en teléfono regular. Y la razón por la cual yo la he colocado entre las primeras herramientas que usted debe tener para poder hacer negocio hasta el internet es que hay muchas pero muchas, muchas, muchas compañías que quizás estaban utilizando AIM o el mensajero de AOL Messenger AOL y han cambiado para Skype porque a través de Skype o Skype usted tiene ahora la oportunidad, esta compañía tiene la oportunidad de comunicarse no solamente a través de chat sino a través de teléfono y videoconferencia utilizando una herramienta y aunque quizás ahora está comenzando también a tomar auge en los mensajeros como AOL Messenger, Yahoo, ICQ, MSN de los cuales estaremos mencionando algunos y identificando algunos en un rato. Esta compañía de Skype está por los servicios que ellos tienen como videollamada y estos otros servicios están teniendo un auge que todo el mundo quiere utilizarlo. Imagínense, llamada a teléfonos de hijos, mensajería instantánea, lo que es el mensajero de Skype, usted puede llamar a teléfonos móviles, o sea, de teléfono, de su teléfono a un teléfono móvil o puede llamar a través de un teléfono móvil a través de un teléfono y todo este sistema de Skype está bien adelantado, bien sofisticado, es por eso que Ibex decidió comprarlo. Y yo les recomiendo que lo tengan, yo les quiero dar un ejemplo con esta compañía Litcola, Litcola es una compañía de la cual yo soy afiliado, a veces dice afiliado, a veces dice publisher. Y mi gerente afiliado, el cual en este momento que estoy grabando es John Mack, ¿verdad? Estuvimos hablando hace poco y establecemos una conversación a través de Skype y yo quiero para que ustedes tengan más o menos un ejemplo de la conversación que se tuvo, pues darle un preview de mi ventana que tuve con él el día marzo 8 de 2011 cuando fue grabado, cuando tuve esa conversación con él y mire lo que él escribió Gracias, entonces, hi thanks, hi John, how are you? Entonces ahí yo desarrollé una pequeña conversación con él, great, how are you doing? Doing good too, y yo se lo estoy colocando aquí para que ustedes vean y tengan una idea de cómo es que ustedes también pueden hablar a través de este sistema de Skype con ellos y miren más o menos lo que yo escribí y esto que yo escribí es más o menos de la forma en que se habla con estos gerentes afiliados Ustedes pueden ver en esta conversación, lo están colocando allí en Google Translate, por eso fue que lo di primero para que más o menos vean de qué se basó esa conversación, los que saben inglés, pues saben que se sobreentiende de que no tienen que estar con este proceso pero siempre viene bien para que tengan idea, verdad, de qué es lo que se habla y entonces pues él me va hablando, yo le voy a darme hablando, nunca se han demostrado ni de parte del miedo para conmigo ni de parte mío miedo, un miedo para con él, para él, verdad, yo no había, yo no era miembro de esta compañía antes de haber comenzado con esta conversación, verdad, y de todo modo yo no tenía miedo si no me acepta, pues hay mil compañías más que yo puedo participar y entonces ahí usted va viendo, él me pregunta cuántos leads yo hago por día yo le doy un ejemplo, en el caso de ustedes, ustedes también pueden decir en vez de decir yo hago tantos prospectos, yo traigo tantos prospectos en general pues usted puede decir nosotros traemos, y en vez de hablarlo en primera persona, en yo pues usted habla en tercera persona plural, nosotros no sé si eso es tercera persona plural pero de todo modo yo no soy maestro español, los maestros españoles que tengo en adiestramiento pues quizás me dicen no, no es exactamente así de todo modo lo interesante de todo esto es que en vez de decir I'm making usted dice nosotros hacemos y si le preguntan, cuando usted dice nosotros, pues nosotros el grupo de personas con las cuales yo trabajo y ahí lo deja en esa forma ellos lo que quieren saber es cómo usted se expresa si usted es una persona real que puede establecer una conversación a través de del internet y no tiene que escribir rápido usted lo que tiene es que siempre tener las palabras adecuadas y por eso es que yo quiero enseñarle esta información porque si usted tiene esta información que yo le estoy brindando aquí las probabilidades de que lo acepten pues aumenta estas redes de CPA y programas de afiliados pues aumentan muchísimo y recuerden como siempre he dicho un sí llega un sí de aceptación de aprobaciones redes llega después de 15 o 20 no no se desanime si dicen mira no te puedo entender o no sé lo que me trata o no estoy cogiendo a nadie más o todo eso son excusas y ya usted las va a conocer poco a poco y no importa ha habido otras compañías más y entonces compañía poco a poco vamos a estar trabajando con ella para que usted sepa ok aquí yo le di ejemplo de una oferta y le digo él me pregunta que ofertas estoy corriendo yo le digo unas cuantas ofertas que estoy corriendo y le digo que le dije también que hay unos estudiantes que estoy trabajando con ellos y y están generando un promedio de 75 dólares por día y yo lo que estoy tratando aquí es de que él establece una conversación con él para que él vaya soltándose y abriéndose usted puede ir también pensando en que usted está yo tuve una una persona que que utilizó ha utilizado su técnica y que todos lo aceptan ahora ve y rápido que ustedes van a ver que cuando ustedes se abren él también se va a abrir entonces pues lo aceptan ok rápido yo pienso que el mercado que nosotros trabajamos es hispano pero yo nosotros queremos dejar de saber que no solamente no tenemos mercado hispano sino que también nosotros tenemos mercado anglosajón o sea mercado que hable inglés porque está ahí de la forma que vamos a trabajar a través de de los diferentes medios publicitados y pues hay de todo tipo de gráfico ok aquí pues esta persona pues obviamente él al saber que yo estoy generando buen dinero y que soy un mentor pues rápido es aquel que yo le enseñe y se va desarrollando la conversación donde al principio pues era yo que estaba preguntándole cómo podía ser aceptado lo más rápido posible para poder comenzar que tenía una oferta que quería correr y terminó él entonces pidiendo mi información terminó pidiendo mi información de cómo yo hacía a pay per view o pago por ver para entonces era hacerlo eso a veces pues es jocoso verdad porque eso no es lo que estoy al fin y al cabo yo lo que estaba buscando era que me diera un servicio y no no o sea el servicio de aprobarme para comenzar a promover no era yo enseñarle y menos de gratis verdad y pero de todo modo pues a veces a veces pues estamos no necesariamente todo el dinero verdad y a veces uno quiere también compartirlo cuando tiene otra persona pero siempre y cuando esa persona no me tomen el tiempo mío y de mi familia si nosotros vemos que las personas toman el tiempo de uno y de la familia de uno y y nunca preguntan que si tengo tiempo para hablar sino que rápido quieren hablar pues uno tiende a tomar a coger miedo y entonces pues a pues trata de evitarlos uno ese tipo de personas ok espero que mis alumnos no sean así verdad y menos con después de haber dicho todo esto nosotros queremos establecer una relación de respeto donde usted respeta mi tiempo y yo respeto de ustedes y yo de la información más que pueda a través del website y a través de mi vídeo para que ustedes tengan todo lo necesario para poder correr un negocio exitoso también el área de ADN de empresarios va a estar ahí para ustedes disponible para que ustedes puedan hacer sus preguntas y debajo de estos vídeos todo también tiene esta información ok esto ha sido un ejemplo yo estoy tratando de dar un ejemplo de todo de todo como yo corro este negocio para que usted entonces tenga idea de de correr verdad y esto es una herramienta skype es una herramienta que yo se la estoy recomendando para que ustedes puedan desarrollar su negocio y con lo último que se está utilizando en esta industria de de programas de afiliados y se vea aquí está mi información y ustedes también pues en algún momento también la tendrán o actualícenla y y pongan información válida allí ok esto ha sido todo entonces por este vídeo no 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 no